¡Gracias mamá! Tiempo avanza sin cesar y no puedo ocultar el valor de tu presencia. Eres en mí ese pilar que me guía al caminar por tu experiencia. Perdón te pido mamá, si te he llegado a fallar con mis sanciones. Más tiempo quiero disfrutar, por eso pido a Dios por ti en mis oraciones. Porque no hay nada mejor que el amor que nace de tu corazón. En la vida habrá otra bendición que me acerque tanto a Dios. Porque si soy lo que soy, es porque tú sacrificaste tu dolor. Para que nada te faltara y yo, con mis palabras te entrego mi amor. Y desde Oaxaca para el mundo, los arreglos musicales. El escorpión de la sierra para ti. Jorge Mejía Zabaleta. Tiempo avanza sin cesar y no puedo ocultar el valor de tu presencia. Eres en mí ese pilar que me guía al caminar por tu experiencia. Perdón te pido mamá, si te he llegado a fallar con mis sanciones. Más tiempo quiero disfrutar, por eso pido a Dios por ti en mis oraciones. Porque no hay nada mejor que el amor que nace de tu corazón. En la vida habrá otra bendición que me acerque tanto a Dios. Porque si soy lo que soy, es porque tú sacrificaste tu dolor. Para que nada te faltara y yo, con mis palabras te entrego mi amor.